¡Ahí está! Tomamos aire. Viajo por la nube, voy llegando mi canción, vuelo por los cielos, con las alas del corazón, déjame creer que me está llamando el sol, vuelo a lo que puede, volar con la imaginación. Voy, voy llegando al sol, ver que no lleva el viento, ahora voy, llevo mi emoción. Voy, voy, por el tren del cielo. Voy por la montaña, hasta que me abrace el mar, por la pachamama, que nos da la libertad, voy por los caminos, que nos lleva la verdad. La sentada de inicio, para toda la humanidad. Voy, voy llegando al sol, ver que no lleva el viento, ahora voy, llevo mi emoción. Voy, por el tren del cielo. ¡Vamos! 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 Voy, voy, voy llegando al sol, voy, por el tren del cielo. Ahora voy, 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 voy llegando al sol. Ve, que no lleva el viento, ahora voy, llevo mi emoción. Voy, por el tren del cielo. Por el tren del cielo. Por el tren del cielo. Por el tren del cielo.